No puede ser justo No puede ser justo Vamos a ver si logramos matar a uno Bueno chicos y chicas como están Espero que estéis muy bien En el día de hoy ya ni ganas de saludar Ya ni ganas tengo ya Porque siempre cuando entro a Gambito Me dan una paliza que paliza Solo logro matar a uno o dos Y los demás Me matan Esta de aquí Tengo que ir a Gambito Y a matar A completar una misión Gana puntos al derrotar A enemigos y guardianes Y al depositar Espero ganar esta Esta de aquí son un chingo Lo que tenemos que estar Bajas con fusil automático Wow Con el fusil automático Es este ¿Vale? Acá Con este fusil Con este fusil Si no hace nada Este fusil Y con este tengo que matar Yo creo que con este Fusil automático Tendré Automático Automático Si han dado este fusil ¿Por qué no lo he utilizado? Uy si está abajo de nivel Todavía está más Impulsos Así me voy a ir A ver que tal Si hago Alguno Le voy a hacer una Rusia Pero que todo El problema es que Todos los que están ahí Son de alto nivel Hay unos que andan De 10 y 10 O de 20 De 30 Y me matan aún así El que es ruin Es ruin Para todos Para Para Vamos de vuelta A ver si podemos A ganar A uno A ver si podemos ganar Esta partida A ver si la podemos ganar Vamos a ver Mi equipo Uno ¿Por qué uno va? Si somos seis ¿Dónde están nosotros? Aquí viene Ahí está Eso sí me Uy ¿Y esa nave tú? ¿Y esta nave? Wow Si Está chingona Son los que llevan alto el rango Y yo apenas Tengo un nivel Pero súper Súper Bajo Bueno Casi voy llegando A 600 Pero Apenas llego a 90 ¿No? 80 88 Ese es porque Tengo esta arma Este digo ¿Cuál era? ¿Dónde está? Este ¿No? ¿No era esta? Entonces era Sí O a esta O a esta Esta de acá A ver Vienen a 90 Pero ¿Dónde está mi posibilidad automático? Acá Y está Acantilado Radiante Estandarte Estandarte de hierro Estandarte de hierro Sí ¿Cómo no? Estandarte de hierro Aquí aparezco con mi mea atrayadora Vayamos a ver si completamos una misión chicos El fuego brilla con fuerza en todos ustedes Una misión Una misión Pero muévete chicos Pero es que solo de Solo de De dominación Zona A capturada El oponente se adueñó de la zona C Solo de Dominación El oponente se adueñó de la zona B Sí Toma Toma Maté a uno Creo yo ¿Cuánto era? Ah ya ni entiendo de donde me están disparando Zona A Toma Ya me lo quitaron a otra Toma Lo había visto que lo había matado Pero fue a mí que me mataron ¿Cómo es posible eso? Ahora sí Toma Dime que no lo mate Dime que no lo mate ¿Eh? Zona B Capturada Por Dios Por Dios Por Dios Vamos a ver si Si con esto que he matado Me han Me han dado Algo de subir Capturada La ventaja de zonas Es tuya No No ¿Dónde estoy? Oh La delantera Es tuya Y este se está juegueando aquí Y venga uno Y le metan su bombazo Si Lo que dije Zona C Capturada Se encendieron las llamas Que casen los lobos Ya mueren chicos Ay Me voy quemando Me quemo Ay Ah no Y se me escapa Y se me escapa El desgraciado Y se me escapa El desgraciado Se me ha escapado Lo dejé con un pulín de vida Y se me ha escapado El oponente se adueñó De la zona C Ay por Dios ¿Cómo que con eso Le iba a llegar? Vamos a ver si Es que Me da Llémate uno con revólver ¿Y no me das nada? ¿Cómo es posible eso? No No me da Pero tío ¿Me vas a dar algo o qué? Lo aumenta cada día Si He cargado mi super Él lo he cargado Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ahora tengo que utilizar El super Vamos a ir a ver Si mato a uno Con el super Quiero matar a uno Con el super Vamos a ver Ay Oye Tranquilo chicos Me dieron al chorizo Me mataron Genera una órbita Toma Generé una Y este aquí está Igual también igual que yo Que me meto así Viendo sus armas ¿A dónde es que había Una caja de municiones? Había visto una caja de municiones Necesito munición Toma 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 Oh aquí está No quiero morir de vuelta Toma Me bajan a mí De un putazo también Tal como yo lo bajé a él Me bajaron a mí también Toma Para que aprendan A no matar a otro Bueno Me apie yo Aprenda yo A no matar a otro Para que me bajaron De un puñetazo también a mí Así mataste a mi compañero Así te matamos a ti Bueno Ya que Uy necesito la munición Necesito la munición Por favor Nadie la vaya Vamos ocultate Con la misma munición Que la había agarrado Me mata ¿Es en serio? Yo iba por la munición Que necesito mi munición Necesito matar a uno Con esta arma Si o si Sí o si Necesito Ay 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 Quedan cinco minutos Gran estrategia Hasta ahora Toma 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 Pero es que yo no necesito Munición de la Espada No de esta Chico Necesito munición De la espada De la espada Vamos Vamos a ver Si encontramos alguna Necesito munición De espada Ahí está Ahí está Me mataron Me mataron Estamos a 97 Vamos a ganar la partida Pero yo necesito Ay por favor Ya la agarramos Ya la agarramos Pero es que estos tíos Están vigilando Están vigilando La onda esta Aquí La de recarga Ahora hay que esperar Un minuto Ya sé Ahora voy a estar De visión Yo aquí Esperando A que Pero por favor Con una pistola Me mata ¿Es en serio? 107 107 107 107 No yo Vamos de vuelta Con el revólper A ver si podemos Lograr matar a uno Con el revólper Vamos a ver Si podemos matar No Es posible Oye chaval Pero ¿Te puedes tranquilizar? Se va Eso Toma Vete Así me matan Ustedes son los vencedores Hola Uy aquí está Ah no No ¿Cómo es posible eso? No pude Ganar Es que En serio Pero es que No sé Con qué arma Con qué arma Hay que Ganar aquí Con qué arma Como bien hubiera venido Con el Con el revólper Pero es que Ya me maté Con este hijo de la mañana Y no me ha completado O será con esta Con esta Voy a venir con esta De vuelta Y me tiene que dar algo Si no es con esta Pues ya estuvo Que ya no es el con ese Y si no pues Joderse ¿Sabes? Joderse Si no pues ya no Ya no Ya no hace nada ¿No? No hay que hacer nada Uy Uy He completado una con esta arma Con esta Con la Con cuál Con qué arma Sería con aquella arma Pero si Me matan Todavía Bueno Pero que he completado Si no he completado Una he completado otra ¿No? Bueno Ay no Es en serio Me da bajo de nivel Se mira chingón Vamos a ver No se mira chingón Te vas Es en serio Mira una misión No, veate tú No quiero misiones Cuando completes Asaltos De la vanguardia Derrota enemigos Con tus Habilidades Las bajas Con super Per Habilidad Su main Puntos Extra La voy a dejar de vuelta La voy a dejar Y la vuelvo a completar Pero me falta completar Terrota enemigos En asaltos Con cualquier Insagranada Insagranada Lanzagranada No es insagranada Derrota enemigos En asaltos Con cualquier Fusil De francotiradotor Para eso Si que no sirvo Vamos a ver Derrota enemigos En asaltos Con cualquier Espada Con la espada Si no me dan municiones Con que voy a derrotarlo Logra Baja Salar Con Al Asalto En Asalto Logra Baja Solares En Un Asalto Solares Pero con que solar En fin Logra Baja De vacío En un Asalto Que baja De vacío Los mejores No Cominamos Por el vacío No caminamos Con el vacío Bailamos Con El Vaya por dios Ni que fuera tan Crack Yo para poder Hacer Apenas mato Tres Ya me han matado A mi Vamos de vuelta Y vamos a ver Si logro Completar Es que si no completo Uno Completo La otra Y es que así va a ser Si no completo Una Chingao Va a completar Otra Es que me faltan Dos Me faltan Dos Chequen Me faltan Dos Para poder Completar Y vamos a ver Si podemos Podemos Completar Miren Me faltan Dos Si pueden ver Navarrita aquí abajo Me faltan Dos Y en esta Me faltan Diez Pero yo creo Que con esa arma Es que tengo que Con la Con la Ya están peleando Váigame Pero por lo menos Uy B94 A la pérdida He venido yo Si A la pérdida He venido Vaya por dios Me dieron A la torre Me vine Con el cañón Primero con el cañón Que me vale Vamos a empezar Este Faltan Tres minutos Zona A Perdida La manada Te está cazando Resiste Con fuerza Eso Acabó Con ellos La cacería La cacería He matado Uno con cada arma He matado Uno con Un arma Con cada Toma King Es el más Cachingado Ahora voy Con esta otra Por acá viene Por acá viene Zona Capturada Oye Por lo menos Déjame dar vuelta ¿No? 109 Llevamos 50 Me ha dolido Ya lo sé Vamos a ver Podemos lograr Matar a otro Pero disparale ¿No? Ahí está ¿Eh? ¿No lo maté? Vaya por dios De un escopetazo De un putazo Porque es que ya tenía poca vida Ya tenía poca vida Pero es que Ya me está dando cosas Ya me está dando cosas Ay Pega arriba Vamos 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 Ganar Ganar Claro que si voy a volver No me voy a quedar Con las manos cruzadas Aquí Todo Tú mueres Uy He matado al último Toma Con alguna Alguna Me ha vedetado Alguna ¿Me diste alguna? No Sin duda Que no me iba a dar 22 Con algún arma Yo creo que con Con esta arma Con esta Automático Automática Fusil de automática Fusil automático Pero si he matado Con esta arma también ¿Y por qué no me ha dado? Si no que me da con esta ¿Eh? Yo que voy a saber Con qué arma es Por favor Que alguien me diga Explique Cómo es esto Ay Vamos aquí A ver qué tal me da No, si no me da nada Es posible Estoy harto Bueno chicos Hasta aquí llegamos Con este video de hoy Espero que les haya gustado Y si no les ha gustado Pues me da Y es lo mismo Pues Dicho esto Hasta aquí Llegamos